futuro hoy creo que básicamente en el día a día tratar de hacer las cosas bien y tomar las cosas que no hacemos bien o no están bien buscar una vuelta de rosca la verdad que uno siempre tiene esperanzas de demás de que cada vez se pueda llevar con grandeza el servicio de ir creciendo tanto lo profesional como en lo personal también porque todos los días uno se se levanta de la cama dice bueno hoy es un nuevo día lo que pasó ayer capaz que no fue tan bueno pero tratamos de siempre de revertir la situación y siempre sumar más aportar energía a un mundo que la demanda a una industria que la necesita y ese es nuestro lugar en el proceso permanentemente innovando y buscando la mejor forma de ser parte de la de la evolución del país si se forman si su vocación es este mecánico electricista médico lo que sea que sigan ese camino porque es el camino que nunca nunca te va a pesar la mochila del trabajo tu límite te lo da el potencial que vos tengas tus cualidades de laburo de persona que es lo más importante y la capacidad de investigar viste que eso no que eso creo no sé si muchas empresas te lo dan no justamente porque es una empresa tan grande que tiene un campo tan grande de actividad que muchas veces le da la oportunidad a una gran cantidad de gente de formar parte de la familia esa tuviese mi familia con la empresa con esfuerzo por supuesto no nadie lo da nada pero pero dice mi familia habrá que en todo esta compañía de la hora que se creó mi familia entonces creo que el futuro nos va nos va a encontrar haciendo cosas que tal vez hoy ni imaginamos que van a suceder pero siendo protagonistas de la historia porque la empresa te da todo para te da todo para crecer mi crecimiento fue fue bueno no solo profesional sino como como persona también todos los días ser mejor sigamos creando juntos soluciones para un futuro con energía